Nos despedimos del consultor estratégico empresarial y politólogo alicantino Carlos Rico que ha fallecido este septiembre de 2022 dejando un vacío muy grande en su familia, sus amistades y también en esta cadena a la que ha acompañado desde sus inicios. El economista Carlos Rico ha sido colaborador y contertulio de programas políticos como Despertador o Alicante Actualidad. Da la impresión que no hay un soporte técnico claro que acompaña la decisión política. Siempre ha compartido su experiencia y conocimiento en materia histórica, política y económica como lo hacía en el espacio informativo, Espai Economic, Espacio Económico. La primera parte para hablar del Banco Popular Español sí que quiero ser romántico y tengo que ser agradecido. O en el que se centraba en el tejido empresarial de la comunidad valenciana, Objectiu Comunitat. La gente que está viendo este programa, el programa o su declaración yo creo que no lo entendió muy bien. Brillante, optimista y con un gran sentido del humor. Carlos Rico siempre será recordado por su cercanía, compromiso y calidad humana. Desde 12ETV le decimos hasta siempre, Carlos.